¿Te encanta la RG350? ¿Es tu consola favorita? ¿Todo el día estás jugando con ella o siempre que puedes te echas unas partidillas? ¿Te gusta tanto que incluso te la quieres llevar por ahí? Pero claro, ¿tienes algunos pequeños problemas para meterla en el bolsillo? ¿Te puedes cargar los analógicos? Ahora, esta es la solución. Analógicos de perfil bajo. Analógicos para tu nueva RG350 Slim. ¿Y esto cómo se hace? Ahora mismo te lo digo. ¡Comenzamos! ¡Y son las partidicas! ¡Mira qué majas son las maquinicas! ¡Qué majicas las maquinicas! Bueno, y aquí tenemos nuestra RG350, nuestra queridísima llamada RG350. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quitarle estos sticks que sobresalen tanto y que resultan un poco incómodos a la hora de meterlos en el bolsillo. Y vamos a ponerle estos sticks. Estos sticks de nuestro amigo Puck. Os dejaré en la descripción la forma de contacto con él. Y bueno, son sticks por encargo. Ya veis qué bonitos que son. Son más planos, más pequeñitos. Bueno, vamos allá. Lo primero, más importante de todo, es abrir la consola. Cuatro tornillos que tiene aquí. Cuatro tornillos pequeños de estrella normal y corriente de toda la vida. Cuidado, sobre todo cuidado, antes de quitar la tapa. Antes de quitar algún tornillo, lo primero de todo, sacar la tarjeta microSD. Ya hemos quitado todos los tornillos y ahora vamos a quitar la tapa. Con cuidado porque ya sabéis que lleva un cable que va unido a la batería. Así que, cuidadito. Se recomienda abrirla con mucho cuidado. Así. ¿Veis? Se ha caído aquí uno de los gatillos. Se pone ahí, se encaja y ya está. Bueno, podéis ponerla así con cuidado. No necesitaremos tampoco mucho más. ¿Qué hay que quitar ahora? ¿Veis estos de aquí? Estos pequeños módulos. Estos son los sticks analógicos. Ahí es donde van situados. Si quitamos estos tornillos, pues podremos perfectamente acceder a ellos. Es importante tener los tornillos bien ordenados y no los mezcléis. Ya que son de distinto diámetro, son de distinto tamaño. Ahora, con suavidad, tiramos hacia arriba y vemos que ya está. Aquí ya lo tenemos. ¿Esto cómo se saca? Pues por presión. Simplemente estiramos poquito a poco hasta que sale. Lo primero que sale es la gomilla que llevan encima. Ya está. Ya ha salido. Es un poquito la presión que lleva. Tampoco lleva demasiado, pero si hacéis palanca bien, si cogeis esto así, este stick, y lo pilláis desde abajo del todo, apoyando vuestros dedos, la verdad es que sale sin ningún problema. Y vamos a colocar la nueva versión Slim para que tengamos nuestra RG350 versión Slim. Apuntamos bien aquí a ver cómo está. Apretamos no del todo, no os paséis. Vale, que se quede bien fijo y ya está. Simplemente es así. Le tiramos el cablecito este de aquí y volvemos a atornillar. Vamos a ver una pequeña vista preliminar. Bueno, los gatillos sabéis que caerse se caerán siempre. Pequeña vista preliminar de cómo queda. Atención, ¿eh? Atención. Fijaros. Súper pequeñito. Súper slim. Y aparte se agarra porque lleva aquí un punteado bastante bueno, por cierto. Que es bastante útil. Se engancha muy bien al dedo. No se os resbala para nada, ¿eh? Bueno, vamos a por el otro stick analógico. Y para sacarlo, ya sabéis, dejo aquí los botones, los gatillos, aviso que se os van a caer sí o sí. Lo mismo que el anterior. Quitar estos cuatro tornillos. No es necesario que desconectéis el stick. Está la parte donde está el stick. Y fijaros, es que está aquí al ladito. No tiene ningún problema. Yo lo he hecho con los dedos. Haciendo palanca con los dedos. Estirando un poquito hacia afuera y sale solo. Al principio va un poco duro. Tened cuidado. No os vayáis a cargar el circuitillo este que lleva. O algún tirón aquí en los datos. Pero se puede hacer, si tenéis bastante control, ¿veis? Sale. Controlaréis un poquito la fuerza. No os pegáis un tirón bestia. Fijaos que lleva esto. Pues hay un puntito ahí. ¿Veis? Aquí es donde va incrustado. Va metido esta pequeña agujita. Que es la que mueve el stick analógico. Vamos a colocar el segundo stick. De nuestro amigo Puck. Llevan exactamente lo mismo. Son de muy buena calidad. Como veis, llevan exactamente el mismo enganche. Lo centráis bien. Y tiene que entrar suavecito hacia abajo. Si entra mal, lo giráis. ¿Vale? Giráis. Si veis que no entra bien, giráis un poquito. Ponéis del lado exacto que hay. Veis que al presionar también hace clic. Porque esto también tiene un botón. Vale. Perfecto. Ya está. Es importante que, bueno, yo creo que debe tener una especie como pequeña posición. Es importante que miréis la posición. ¿Vale? Si no lo forcéis. Si no entra suavemente o entra medianamente bien. De una manera, veis que al pulsar, al intentar meterlo, se pulsa el botón R3 cambiar de posición. Vamos a ver cómo queda. Ya veis que se me ha soltado el cable de la batería que estaba por aquí. Y, bueno, ahí la tenéis. Pues fijaros qué pasada. Notaréis un poco la sensación de que son más pequeñitos. De que como si no tenéis espacio para moverlo. Pero sí. Sí que se mueve bien, sí. Mirad. Qué poco sobresalen. Fijaros, son unos sticks de bajo perfil, súper bajo perfil, porque si os dais cuenta es prácticamente casi al mismo nivel que la cruceta. Ahora vamos ya a cerrar la consola. Ponemos los botones bien en su sitio. Fijaros, L1, L2, en este lado. Estos son un poco puñeteros de poner, ¿eh? O sea que, ojo, tienen que ir encajaditos bien de una manera muy exacta. Si no, pues se quedan por ahí bailando. ¿Veis? Tienen que estar como deslizándose por aquí. Ahora ponemos el gatillo que le acompaña. Esta sería la mejor posición para colocar la batería. Lo enchufáis y ya listo. Cuidadito con los botones. Y ya sería... Uy, los gatillos se salen. Los gatillos se salen con solo mirarlo, ¿eh? También os lo digo. Ya está. Bien, esto ha salido porque he encendido de malas maneras. De hecho, no se tendría que haber encendido, pero al conectar la batería ha pasado esto. Se ha encendido. No pasa nada. Se apaga y ya está. O se le da al éxito y ya se sale. Vamos a apagar la consola. Power off. Procedemos a poner los cuatro tornillos para cerrarla. Y daremos por finalizado este pequeño mod, este pequeño tutorial, que la verdad es que le da un cambio muy chulo a esta consola. Le dais un aire nuevo. Qué bueno, que vosotros mismos podréis comprobar si algún día os lo hacéis. Además, fijaros en una cosa. Fijaros en lo curioso que resulta que la consola la tengo completamente boca abajo y no sobresale para nada. No hay ningún stick que la haga hueco. Vamos a probarla. Va muy bien. Y oye, que le da un aspecto muy chulo a esta máquina. Bastante, bastante guapa. Son sencillos de poner. Y es que encima, ahora sí que no tienes ningún problema de meterla en el bolsillo. Y ya te la llevas de viaje, por el parque, por la calle, donde te dé la gana. Debajo de un árbol. A jugar debajo de un árbol. Y nada más. Espero que os haya gustado este pequeñito tutorial. Os dejo en la descripción de este vídeo los enlaces para que podáis encargárselos si queréis. Ya sabéis que esto va por encargo, estos sticks. Si los queréis encargar, ahí tenéis la dirección de contacto. Habláis con él. Vale muy poquito. Es una cosa bastante barata. Envío incluido para aquí, para España. Y oye, la verdad es que, os digo la verdad, merece bastante la pena. Merece bastante la pena porque queda muy maja y son bastante discretitos. Así tendrían que hacer muchos sticks para muchas consolas portátiles. Nada más de momento. Nos vemos en el próximo retro programa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!